No te preocupes, lo superaré Me he librado antes y me has herido No te preocupes, que yo intentaré seguir vivo Nada cambiará, mi vida sigue igual El sol amaneció en el mismo lugar Solo la tristeza se hospedó en mi cara Y eso no se arregla de hoy para mañana Tengo ganas de llorarte unos cuantos días Tengo ganas de hacer pedacitos tus fotografías Tengo ganas de olvidarme de esos tontos días Qué feliz me hacías Tengo ganas que me llames y no contestarte Tengo ganas, muchas ganas de olvidarte Pero tal vez mañana Porque si hoy me llamas seguro voy a contestarte Nada cambiará, mi vida sigue igual El sol amaneció en el mismo lugar Solo la tristeza se hospedó en mi cara Y eso no se arregla de hoy para mañana Tengo ganas de llorarte unos cuantos días Tengo ganas de hacer pedacitos tus fotografías Tengo ganas de hacer pedacitos tus fotografías Tengo ganas de olvidarme de esos tontos días Qué feliz me hacías Tengo ganas que me llames y no contestarte Tengo ganas, muchas ganas de olvidarte Pero tal vez mañana Porque si hoy me llamas seguro voy a contestarte Pero tal vez mañana Porque si hoy me llamas seguro voy a contestarte Tengo ganas de ver Tengo ganas de corrosion